A ver que esto siempre talba un poquitito A ver hombre Me pongo nervioso por hacer esperar a la gente, eh Lo siento Por hacer esperar, a ver Ya está A ver, pues dime algo A ver, pues dime algo Ahí, ahí, se te oye, perfecto Pues venga Truanes, ahora con Vicentín Que no suelen salir buenas partidas Claro, es que antes quedamos terceros y morimos ahí por la tormenta Malamente Estoy convencido de que una buena nos va a salir La atracción del caos es inexorable Yo la acepto con los brazos abiertos Juntos Juntos acabaremos con nuestros enemigos La buena noticia es que conmigo Al menos tu muerte será rápida Eligiré donde empezará nuestra batalla La muerte no es más que el cese de impulso Corrir al desalto Yo decidí Watson, porque escuché a Watson Hostia, voy a decir yo algo A ver si me escuchan los demás Cada día es una nueva victoria Cuando nos encontremos Te aniquilaré Oh, shit Me siento más vivo cuando me precipito hacia la muerte Deberíamos investigar aquí mismo Para la temporada 5 ¿Me traerán algún mapa nuevo también? Creo que tocaba, ¿no? He visto el avance ese, pero no Yo todavía no tengo que verlo Atención, primera sangre Ah, primera sangre La bienvenida Ronda 1 Empieza la cuenta atrás del anillo Estamos dentro del anillo Lo har o sea odio Bueno, parece que caímos solísimos ¿Enemigos detectados dónde? No será el dragón, ¿no? Lo que me detecta enemigos Porque me salió en rojo el dragón Que yo si no me sigo a entender Por qué hay dragones en jaulas O sea, podían hacer algo con ellos Que los pudieras liberar O no sé Hacer algo Atención Tenemos una nueva parca Cuidado Hay una nueva parca Una nueva parca Y no soy yo ¿Cómo es posible? ¿Qué oía por ahí? Ah, la nave será Ah, la nave será Un cargador de francotirador ampliado Un campeón ha caído Aquí hay una piecekeeper Aquí hay munición pesada Marcando los alrededores Piecekeeper Encontraremos algo aquí No sé si cogerla A ver con la alternator de momento A ver si encuentro una R99 Balacera Balacera Hostia, mira ¿Llevas franco? Llevo un lombo Estamos dentro del siguiente anillo Qué feliz coincidencia Voy a cambiar la alternator por esto Un cargador ligero Eso sí que vendría bien Vamos a meter ahí Eso está fuera Del círculo Sí, sí, pero está el globo aquí Esos packs de supervivencia Seguramente aumenten Nuestra probabilidad de victoria Hay pene Hay pene aquí arriba Tengo un sujeto a la vista Para la vuelta Lejos Ah, pues se había activado la habilidad Que irá por ellos Bueno Mejor, mejor Sí, sí Mejor dar la vuelta Porque si no Estamos fuera del círculo Sugiero que investiguemos un poco esta área Lo he visto cuando estaba a punto de salir Ya Caché, no marco Yo estoy quedando aquí con la habilidad La escopeta también me lleva En el bugue también han entrado Yo de momento no veo nada con esta visión Hostia Vamos Vamos a ver si bajan estos Y los tiramos por aquí Vale Voy contigo, espera Estoy un poco inútil Estoy un poco bastante inútil ahora mismo Eh, detrás tuyo Detrás tuyo Cago en la puta Mira que lo vi Yo estaba con el franco Sí, sí Es que te fueron por la espalda De guay Aún no lo tengo Totadísimo Pero me queda el otro Ah Nada, nada Me perdí muchísimo No he durado nada No, no Fue empezar a transmitir No pasa nada No pasa nada No pasa nada Es que te pillaron por detrás Mira que los vi Tío Eran esos Eran esos Sí, seguro Sí, sí Eran esos Yo lo que vi era un Puffinder No, pues yo Me ha tirado en el franco Tío Le apuntamos Le he tirado un tiro Y no le he dado Joder Vaya marcha Yo lo del franco A veces O sea A veces me da bien Y otras como De puta pena Es que no Con el franco No hay otra A mí sí me da bien Pero ese tío Estaba para una piscita Ahí Pum Vale No con un franco Y a mí es que me pasa Es que me pasó más de una vez Tío De esto todo gracioso De que Estás apuntando a uno En la cabeza Y justo cuando disparas Se mueve Pero nada Un milímetro O sea Como quien se agacha A coger una moneda Tío Y se libra Tío Mamina En esos momentos Cómo me pongo Los otros francos Tío El sentinel ese De pegar un tiro A uno Le pide a la escuda Todo Sí Sí Estoy igual Tengo que probarlo 100% 100% Del escudo En la cabeza Claro Es que en la cabeza Es chungo De dar Pero el sentinel Tiene que recargar El longbow No Ya es verdad Me fijé que el longbow Dispara mucho más Pa 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 Pero quita 54 Y es lo que En la cabeza Lo quita todo también Hostia Soy el líder de salto Yo os llevaré A donde podamos Eliminar más sujetos Sí, sí Pues el longbow El longbow es potente Preparaos para una muerte Inevitable Atención Primera sangre Primerísima Que alegría Que alboroto Otro pedido Hay una nueva marca Un insecto Identificando De más Y otro Y todo Y solo pueden entrar Por aquí Guay Mira la triple T También es buena Cuando se consigue No sé que mejora Que hace que estén Los tres tiros juntos Ah, y la mejora De esta De la power line Aquí hay una mejora De arma Selector de fuego Ahí, ahí Mira Justo lo digo Gracias Gracias compi Sí Ahí, ahí Ahí va A donde Encontré Una R Aquí tío Una R 99 Una R 99 Una 301 No Lo que hay aquí Uy Para mí Ah bueno Llevaba uno de estos De daño Pero sí Yo creo que es mejor Este At the moment Vamos a ir con tiro seguro Vale Vale, vale ¿Y por dónde salimos? ¿Por el agujero ese? Por aquí Por aquí Eso es Lo que le decía Tenía muchas ganas De entrar por ahí Cuando llegas ¿Estamos? Estamos A la izquierda Ahí Hostia, Dios mío Bien aquí Dentro del círculo A ver, a ver Que nos alejamos Sospecho que Encontraremos Algo aquí Ah, pues Sibes volando ¿He traído un globo o otro? Sí, sí Es verdad Eso de encadenar Lobos es verdad Siempre se me olvida A mí Estamos Dentro de la niña Te falta una mochila O sea, pues había por ahí Mochilas de nivel 1 Bueno Donde estábamos antes Ahí abajo Tiene que haber algo bueno Se ha lanzado un pack de supervivencia Sugiero que investiguemos un poco esta área Las recompensas en ese pack de supervivencia Podrían ser una variable determinante Aquí nada Puxarrina Hostia, a veces para comprar una mochila Ah, pero que no hay mochila Ya, yo te estoy buscando una también Pero no Hay una pero de nivel 1 Bueno, yo creo que es la que llevo Ah, no Yo llevo una de nivel 2 Vale, aquí abajo no he estado He oído algo Igual revivieron a alguien por ahí No hay nada Ni para las armas, tío No hay nada Mira Aquí hay una R-99 La llevo La llevo Pero llevo chetadísima la Powerline Esta la llevo chetadísima la Powerline Bueno, chetadísima Ahí Tengo aquí pila mierda Había cogido pila mierda Pues habrá que matar a alguien Para robar ahí Aquí hay un cargador pesado ampliado Aquí hay un cargador Nivel 2 Llevo, llevo El cargador eso me viene igual Sí señor Llevo para sobrevivir Para un Una buena guerrata, eh Ahí, ahí De botiquines y de historias Sí, yo la verdad que también, eh Hostia Hostia Yo voy petadísimo, eh De botiquines y escudos Petadísimo ¿Quieres un botiquín grande o algo? No, no Es que me sobra, eh Me sobra Bueno, mientras tanto Está bien, eh Está bien tener Siempre más vale que sobre Que no que falte Es que me sobra Es el cargador que encuentro Es nivel 1, tío Joder, va de mala Va de mala suerte Vamos a acompañar La suerte ahora Oh, una culala Vamos, se pone de cara Disparos ¿Por dónde? Los oigo en esa dirección, creo Creo Sí Los oigo en esa dirección Voy a subirme aquí Para mirar un poco Voy a observar Hay trepa Sí, sí Se están pegando para allá, eh No les veo Pero les oigo Que me da gusto No estamos todos en el anillo Aunque tampoco merecemos continuar todos ¿Vamos a por ellos o qué? Sí, mira Por aquí veo los pasos Vamos arriba Sí, sí Están por aquí arriba ¿Por aquí? Es que lanzar la habilidad Nos ven Nosotros a ellos también Pero claro Ahí Madre mía Acabo de coger otro botiquín, tío Aquí no está O sea que ¿Dónde está por ahí? Sí, mira Lo he visto ahí, creo Míralo, míralo Está ahí ¿Dónde? Ahí sí ¿Dónde lo vi? Acaba de llevar una buena Sí Lo malo es que mis armas Son de cerca Uf, uf, uf Son duros, eh Mira que Uf Sí, sí Tienen francos Uf, sí Claro Yo igual tengo que cambiar la R99 Por un franco Porque si no De lejos no tengo nada Tío Están disparando Tío, aquí vamos a pegar el pavo, eh Sí, sí Yo que tú vendría más para atrás Y si necesitas escudos Avisa Los escudos se están recargando Tío, mira, mira Mira, mira ahí Están ahí los dos No pueden ir disparando, eh Hombre, yo puedo Pero es que Para el daño que les voy a hacer Si es que les doy Si es que les doy Mira No, ya te digo yo Tima el pavo Parece bueno No vas a escondido Bueno, sí No vas a escondido Porque le veo Ahí, ahí, a cojonarse ¿Nos vamos? Vale Sí Vámonos Esos pavos nos van a matar Si vienen, eh Bueno, no sé yo, eh Tienen de lejos Pero de cerca No sé yo Te digo yo que Van a venir Van a venir por ahí Claro Es que además Estamos yendo En el sentido contrario Pues yo igual Me tendría la posición Hostia No, ya están ahí Ya tarde Hostia, no, ya Es que no nos tienes Que haber movido Tan pronto A ver Qué rey eso Espera, eh Que yo me estoy curando Vale Hostia, y esto lo puso alguien, eh Pero ya no están aquí ¿Dónde estás? Ah, hostia Vicentín, tío ¿Estás ahí? Me cago en Dios Claro, yo creía que estaba Secao Hay una muestra, tío Hostia, pues para estar muerto Tenía todo el escudo morado No, ese no El otro Ah, el otro A ver, fui a por aquí Ha tirado Ha pasado por al lado No, no, no Tenías toda la razón Nos follaron Me cago Una virgen Sí, sí Te lo he dicho Cuando empiezan a darte Y de tan lejos Cuando llegan cerca A un punte de orex Ya, pero yo no me lo explico Joder Si yo le estaba O sea Bueno, no sé Sé que no soy el mejor del mundo Pero Dar le estaba dando Igual que él a mí Ah, y tenía que haber mirado Con qué arma me dio Ha habido uno Que lo he dejado yo A un tiro Ha quedado aún A un nada Eso me pasa a mí Cientos de veces Vale Te viene el compañero por atrás Y me han, me han Va a tirar un cargador ahí Si es que además Joder Yo me aleje más de ti Porque pensaba que estabas por ahí Y no me di cuenta Hasta que tal De que estabas Me cago ahí en la esquina Y el primero paso de correr Y no No eras tú Me subí por la tirolina Pero me bajé Ah, mira Claro, yo subí eso por la tirolina Para coger altura otra vez Siempre si estás en alto Tienes las de ganas Claro, por eso yo quería quedarme ahí Pero es que fue bajar Y los otros ya estaban arriba O sea, tardaron 0, ¿eh? Además con tu personaje Joder, es bueno Poder entularse ahí en sitios Pones ahí los gases Y que se acerquen No me falta nada de ir Estarán esperando a ir aquí, ¿o qué? Ocho en el transporte Me siento más vivo Cuando me precipito Hacia la muerte Pues yo iría a la nave Creo que no va nadie Sí, sí, no Qué va Pues a la nave No fue nadie Ah, sí, sí Llegaron Llegaron Creía que no llegaban Sí, sí Llegaron esos dos Aquí también No, da igual Vamos a matarnos Hay que matarse Aquí hay que matarse Ya, hombre Lo malo es llegar Y que las cojan ellos antes Pero Aquí coge Si quieres Ahora vamos allá Lo primero es que equiparse un poco Ok, ok Una pistola Una R-301 aquí ¿La pillaste o la dejaste? La he pillado A ver, a ver A ver A ver Qué encuentro yo por aquí Habiendo Ah, claro Vamos a ver. Estamos yendo en dirección contraria, Vicentín. Sí, sí. Hay un globo ahí, hay un globo ahí. Ah, pues... El globo se va a estar un poco felicitado. Sí, sí, hay que cogerlo rapidito, en cuanto antes es mejor. Porque además yo no estoy encontrando nada. No estoy encontrando nada, Doc. Yo tampoco. Es increíble, eh. Ahora hay que cruzar aquí el lleno, como digo yo. Ahora vamos. Ahí está el globo, ¿dónde está el globo? Ya, ya está un nuevo escudo. Lo he controlado. Por lo menos para salir corriendo. Sí. Bien hecho. Hostia, mira dónde estás ya. Ten cuidado que por ahí creo que había caído gente. Sí, sí, aquí hay gente. Han pegado aquí, eh. Están aquí. Estoy yendo lo más rápido posible. Igual te jodí un poco a ti, eh. Lo siento. Aquí están. Está creando un portal. Aquí. ¿Muerto? Uno muerto. Estaba tocadísimo, eh. Pues buenísima porque tenía escudo de oro, chaval. Cuando le he tirado el humo. Sí. He seguido disparando. Y le has dado para el pelo, ¿no? Sí, no, no. Y ha salido que tenía de oro. Uy, macho. Bueno, no, buenísimo. Me han dejado de disparar. Se le han quitado esto de aquí afuera. Qué buenísima. Me acabo de hacer con toda su caja. Prácticamente, tío. La salva, si no. ¿Dónde estás? Les oigo, les oigo, eh. Pero no sé dónde. Ah, vale. Van a rescatar al conto. Esos packs de supervivencia seguramente aumenten nuestra probabilidad de victoria. Corcando trampalinas. Lo veo todo claramente. ¿La activaron ellos? Ah, no. ¿Eh, dónde? Ah, aquí voló. Ah. Lo único que se las activas tú, a mí me jode, eh. Sí, te jode. O sea, no me quita vida, pero la pantalla no veo y voy lento. Pero menos mal que al menos ya no me quita vida, que antes creo que te quitaba vida. ¿Quién quiere estar aquí afuera, tío? Nah, yo creo que cogió al colega y se piró. Es más, vamos... Debe yo de ir a revivirlo. Sí, va a ir a revivirlo. Pero seguro que no va aquí. Seguro que va otro. Me da una mira, tío. Necesito mirar. Ya yo terminando sin mirar. Por qué. Cachille en la mar. Tenía que haberme quedado con el otro. Esperando al compañero. Vamos a ver si lo revivir o qué. Vámonos para aquí. Pero en ese sitio creo que no. O sea, no sé dónde lo revivir. Vámonos que nos pilla el toro. Ahí, ahí. Los dos con chalequito. Está bien. Sí, de camino. A ver si nos lo encontramos a este. Mira, ya lo encontraron por ahí los otros. Estoy convencidísimo de que ese era el compañero. Que era una Wright. Mira, mira, mira. Se ha tirado del globo. Se ha tirado del globo. Se ha tirado del globo. Vamos a por ellos que se van a pegar. Vamos. Van para allá. Van al mercado. Pero cogemos al globo o sin él? Sin él. Andando, andando. Vale, vale. Tengo la ulti además. Vamos a la rata, como la rata. Hombre, por supuesto. Están arriba. ¿Que están arriba? Voy a mirar. Sí. ¡Wow! ¡Pero un derribado! ¡Wow! ¡Vaya! ¡Hostia! ¡Toma de humo! ¡Decargando mis escudos! ¡Eh! ¡Hostia, tío! Y lo cojonudo que me habían enganchado en el gancho, tío. Tenía ahí el fénix para otra. Joder, vaya mal, tío. No acertamos ni nada. Bueno, ahí... Se me fue subiendo tan a lo loco. Es que conforme subía se habían jurado, tío. Se habían... Vale. Oye, encima yo... Mi suerte que... De todos los que había, voy y le doy al holograma. O sea, de todos los que había, el que disparo es al holograma. Yo, cuando me salió, le estaba disparando al... ¿Cómo se llama el de la calavera, tío? Ay, el revenant. Ya ha sonado... Cuando le andan las primeras balas, ha sonado como si le dispararas a una piedra. Oye, mira qué esquina más guapa. Es una línea muy fina. Esquiva siempre la guapa. Me hace nada más duro como una piedra, tío. Se nota que utilicé este mucho. ¿Cómo? Este personaje que apenas luce... Tenía ahí 20 muertes, tío. La avaricia devorará tu miseria mortal. También me hace ganado libre, tío. Aterrizar en esta área da una alta probabilidad de éxito. Me siento más vivo cuando me precipito hacia la muerte. ¡Pues, tío! ¡Hostia! ¡Pues, tío! Mira, ahí sí. Coba tú ahí lo que puedas. A ver qué hay más adelante. Uy, pues más adelante Joder, macho, no puede ser verdad esto No hay nada aquí No hay nadie allí Vale Eh, aquí No tengo arma Yo tampoco, pero por eso te aviso Que están aquí los dos Vicentín, iba a bajar contigo, pero es que Viene una por mí Ah, hostia, pero espera, si aquí hay esto Sube, sube una por ti Una pistola ya No me dio tiempo Si sabía que venía una por mí Ahí, buenísima Ahí Ah, pero le diste guay Jopetano los míos Bueno, oye, 150, coño Preciste de puta madre Joder, si no hubieran sido los dos No, si al primero lo he reventado Claro, claro Joder, con lo bien que no salió la primera partida, loco Voy a abrir aquí Voy a abrir aquí el pack este Alguien más tranquilo Ah, bueno Busco un sitio tranquilo para caer, tío Y no Y no hay manera Ya, y cuando quieres encontrarte a gente Luego no te encuentras Sí, eso es lo que te digo A ver, aquí me pillo Es que no sé con cuál probar Es que Crypto Venga Crypto se me daba bien Pero le cogí un poco de manía Porque, joder Quedaba muy vendido Si utilizaba el drone Pero sí que Así para el equipo viene bien Ah, no, paso, paso Soy el líder del salto Seguidme Preparaos para una muerte inevitable Tiena gente ahí, tío ¿Has visto? Sí Una wey más bueno, oye Para empezar una wey más no está mal No, 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 ni te digo Ahora, esta no la quiero poner Sospecho que encontraremos algo aquí A ver un escudo Le vendrán para acá esos de los que se han tirado ahí, eh Espérate que pongo el drone Vente, sí Voy a dejar la cámara aquí en el aire Desconectando del drone Listo Te puedo decir que no he encontrado un escudo No, no, ni yo Mira Ah, mira, eh Mira, aquí hay uno normal Mira Yo quiero esa suerte Estaban aquí todos los escudos de todos los sitios Ya te digo En dos cajas De no haber a verlo todo Bueno, esta me la voy a pillar ¿Qué pasa el juego este, tío? Lo que hay Vale Tengo el drone ahí ¿Busco algo con el drone? Voy a buscar un poco ¿En qué dirección voy a mirar? Claro, es que no sé en dónde ¿Dónde se tiene? Vale Ahora que lo tengo marcado Ahí, vale Es que con el drone no me sitúo bien Vale Vale, yo creo que podemos venir aquí Que no Creo que no hay nadie por aquí Allí tampoco hay nadie Y podremos lootear Sugiero que investiguemos un poco esta área Ah, bueno, como quiera Ah, eso está dentro Ah, vale Te voy a mirar con eso Te la voy a recuperar Y voy a mirar Y voy a mirar Eh, menos de 30 segundos Casi en el anillo Desplicando un ojo en el cielo Sí, por aquí en el cielo ¿Dónde está, eh? Sí Sí, siguen aquí Es más, les estoy viendo Mira Están lejos Veo a uno Desconecté del drone Espera que estás solo, eh Estoy yendo hacia ti ¿Viste que se están marcando, no? Sí Se mueven ahí Mira, cagado Ya le di con él Uf, está un toque, tío ¡Hala, hala, hala! Tengo que recuperarme Desde aquí dentro Espera, va el otro Me va a arrematar Ahí, que se joda ¿Sabes cómo? Bueno, espera que igual te estás pegando Detrás tu derecha Detrás tuyo Me da vuelta y frayale Joder, tío Ah, bueno, era más de uno Joder Joder, tío Había otro, otro Otro equipo, sí Yo la cagué ahí Mira, mira que le di pa'l pelo, tío El puto cargador Que él debería de tener uno morado Vete tú a saber Y me lo vacío entero Y porque Me iba a cubrir, tío Y me daba con la caja, tío Me di más mal la distancia, tío Pa' cubrirme Qué gilipollas Ay No sé a quién pillar Ahora vengo, tío Vale Eh, pues espera que esto empieza No voy al límite Lo supero Y lo pulverizo La entropía es el orden natural del universo Yo simplemente catalizo el proceso Este es nuestro campeón Acabaré contigo más de una vez Soy el líder de salto No sé a quién le extraña Mi pelotón debe de estar muy orgulloso La visión del líder de salto Seguirme Aceptad vuestro destino Vamos al lío Vamos 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 a hacer temas aquí Uff Aterrizar en esta área Da una alta probabilidad de éxito Me siento más vivo Cuando me precipito Hacia la muerte Yo voy a preparar Para luego Hacer una inspiración A ver si se nos da mejor Tener a sangre El ciclo ha empezado Empieza la vuelta atrás del anillo El siguiente anillo está lejos No hay aquí dentro Ni un arma No jodas Pues Debería estar petado Un mozandigue Te iba a decir yo lo mismo Es lo que tengo Un mozandigue Bueno ahí va 8 Bueno chalequito al menos Ah bueno ahí tienes uno normal Ah no no llevo ya una morada Un huevo ahí Fue lo primero que encontré Más rápido Más más Voy a poner cargador Ahora Un arma A ver Cógete ese cofre Dale A ver Mira aquí hay armas Joder Aquí hay un R99 Es tan rápido como yo O sea bueno te marco los Aquí hay un R99 Yo llevo arma Claro Un alternator Hombre yo creo que es mejor la R Que el alternator Pero bueno Eso ya para gustos Pero bueno ya la encontraré por ahí Ahora Con la suerte que estamos teniendo Un minuto hasta que se cierre el anillo Mucho confías A ver si nos sale mochila Y ahora Es el tema de la mochila Tira por todos lados Quedan 45 segundos El anillo está algo lejos Hay una nueva parca No tengo la pierna ni tengo la No tengo la pierna ni tengo la Falta una 301 Ok pues si la veo Me veo el juego Barla 300 Aquí hay un espartizador de caños, nivel 2 Vamos a grabar por culo, tío No problem, no problem Sí, aquí creo que suele haber buen loot Aquí seguramente aumenten nuestra probabilidad de victoria Y ya caieron, sí Y ya caieron Y se fueron por ahí segurísimo Sí, no, yo creo que se fueron por ahí Podríamos mirar aquí Aquí ya no queda ni el tacto, vaya Mira, una G-Scout A mí también me molaba, pero la nerdearon esa ¿Eso qué quiere decir? Que la empeoraron Le bajaron ahí el daño y no sé qué Ya no me acuerdo Pero eso El daño supongo que solo bajarían, entre otras cosas No me acuerdo Pobre ¿Qué encontraste? Un escudo, tío Ahí, ahí Pasaste por encima del bidón Bueno, yo ya llevo un azul Bien, bien, bien Se están pegando en todas las direcciones Ahí me pareció ver algo A lo lejos O sea, doscientos y pico metros Y los otros para la derecha O sea, que estamos en medio De todo Voy a cambiar esto Voy a quitarme esto Mira, me siento Y yo ya estoy mirando A ver si encuentro a alguien Porque ya da luz Estoy a full Ahora es matar a alguien Para robarle un chalequito morado O de oro Estoy buscando un poco Tú lo que necesites Dí que si lo encuentro Te lo marco Ronda 2 Empieza la cuenta Atrás del anillo No estamos todos en el anillo Aunque tampoco merecemos Continuar todos No veo a nadie Yo tampoco vi a nadie Pero por aquí seguro que viene Oigo algo A mí igual Míralo Míralo Ole Claro, pero yo no tengo flanco Voy a tener que hacerme con uno Dejar la franco Lo mejor es la franco Lo mejor es estar aquí Entro en apuntar y mirar con la vista tuya Por toda la pantalla Mira, ahí Yo estoy por disparar, ¿disparo? Uy, ya tarde Es que tú tienes la franco mía, viene para aquí, ¿eh? Vamos a disparar Mira, y morado lo tiene Pues yo voy a saco, ¿eh? A ver si no me sale mal Pues paso de ir tan a saco, ¿eh? Sin ti Porque ya se metió dentro Mira, mira Ya no se detectó, ¿vale? A ver si no me hizo nada ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uy, yo como una perra fijo Mira, yo diría igual de irnos para aquí Creo que igual fue a revivir al compañero Porque estaba solísimo Vamos, vaya Arriba del todo Que están reviviendo ya a alguien, ¿lo ves? Sí, sí, está reviviendo ¿Lo ves? Sabía que había ido ahí Llegamos un poco tarde, ¿eh? Igual Pero yo voy con todo Joder Yo estaba yendo por el otro, tío Vamos, aguanto, aguanta ahí tranquilamente Que la caja duro un rato Aguanta Aguanto, pues estaba pegando Aguanta ahí Espera, espera Voy a por ti entonces Qué rabia, tío Se me escapó el otro ¡Eh! Cuidado, cuidado Puedes, te acojonado, tío Y subió La madre que los parió a todos Están ahí arriba Esperando a que suba por ti, tío Pues lo voy a hacer Un minuto A ver La caja mía está ahí Tenía que subir por el otro lado Sí, sí Estaban esperando a que subiera Si es que lo sabía Estaba ahí pero esperando como Me equivoqué de puerta Me equivoqué de puerta Es que tengo que practicar esto la paciencia Es que, joder No me gusta quedarme solo Cuando estoy con alguien y tal Joder, pues me gusta ir Claro, pero no El tío no continúa Juego un poco Yo mato a alguien Y yo nunca Pero a ver si viene Yo me lo practico Lo más seguro es que me vaya Hombre, yo suelo pegarme Porque, joder Yo dejo jugar bastante Un momentín, eh Puedes esperar un momentín Que haga aquí el trabajillo Manual Manual Manualidades A ver Estoy dejando de fumar Pero Tú ya me entiendes El último cigarrito El de la noche Es el único que me permito Estoy tirando de vapeador Durante todo el día Y luego eso ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eso, eso Sabía yo recordar Que éramos de la misma De la misma crew Que yo al principio Siempre con esos temas Andaba ahí cortado y tal Porque claro Nunca sabes Cuando no conoces a la gente Como tal Pero no sé quién Empezó a Soltarlo todo Y ya Bueno, pues nada Pues sí Pues aquí fumamos todos Y eso presta, joder A ver A ver No sé lo que es Se cago en ese cúdelo bien Tío De raro El tarrito de la alegría Yo es que Estoy fumando Estoy fumando piedras Ahí del Sáhara Amigo Entonces no hace falta Ni quemarlo Joder Yo Pero arena del Sáhara Joder Porque tiene que recorrer Toda España Y así A ver Relajamos Jugamos pausadamente Para divertirnos Y joder A todo el mundo Ahí ¿Estás? Estoy Vale Me estoy acordando No me acuerdo Ahora mismo De donde aparté Mi coche Creo que tengo que Bajar a quitarlo Porque mañana hay mercado Acuérdate Acuérdate Ahora abajo Los plantos aquí Los minos Válidos De abajo De mi cara En la puerta Tienes que hacerte Con un papelín De esos Que va Me ha venido ahora Porque escucho El camino De la basura Vaya Últimamente Bueno al menos Claro Yo donde vivo Y tal Joder macho No hay Para aparcar Es que imposible Tío O sea Los coches Ahora Hay más coches Que personas Tío Hay más coches Que personas Yo no he parado De trabajar Y la vez que llegas No es necesario A que sí Media hora Dando vueltas Lo tienes que aparcar De mala manera O sea En un sitio ilegal Por decirlo En alguna esquina Ahí que no puedes O algo Pero el 90% De veces Sí Sí, sí Tal cual Y cuando puedas Y te acuerdes Bajar y cambiarlo de sitio A ver si Es un coñazo Macho Preparaos Para una muerte Inevitable Tampanchero Primera sangre Empieza la batalla Ahí un chalequín azul Yo cada vez que me montó Una tirolina Por donde me paso Voy tirando trampas Para abajo Haces bien Mira aquí tiene chalequitos azules A saco loco Y a ver si encuentro Un arma ligera guapa Porque tengo un cargador Uy, qué susto me diste Qué susto me diste Lloviendo aquí Bombas de gas Te aceptas desde la tirolina, tío Oye, el susto Casi me cae encima Joder, macho Pistolita OOOH Yuuu Jajajaja Jajajaja qué bien me podré quitar la monta pique era posible como así que si quiere y una el estar que cuando pueda la cambio las de energía no me molan nada a usted a fuerte sí pero es que controlarlos y que caliente el disparo es difícil sí sí claro pero igual entre que caliente y no ya te han metido 40 balas y nada a tiempo si quieres un alternito voy a coger uno de un jabón yo encuentras cositas para jabón ya no me lo quito lo he pillado ya no me lo quito el jabón dorado con ese sí que he tenido buenas partidas claro cualquier arma que te den dorada eso sí que presta porque sí que dispara rápido no se va vamos vamos te sigo suspiro pues creo que para donde está siendo el campeón fue evaluado sí es lo que hay yo no llevo más armas ya hostia cuatro enemigos mira los ves no están los dos ahí vestidos claro claro como siempre puede correr hay una pequeña son cuatro no tengo y aquí Aquí, lo dejo bien... ¡Eh! ¡Aquí! A ver, tío... ¿Uno fuera? Tío... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí... ¡Hostia! ¡Y me la hizo él, tío! ¡Y me la hizo él, tío! ¡Qué inútil soy! Dando vueltas, el hijo de puta me la hizo... ¡Cabonros! Yo también soy tonto, tenía que haberme curado, no sabía dónde estaba... ¡Mira en el salio, pegando vueltas ahí! Sí, sí, tío... Han pasado por encima a lo menos 5 veces... ¡Qué grande! Aunque pierdas que a veces te pasa bien... Sí, sí... Joder, sí, eso es lo importante... Yo la verdad que me suelo cabrear mucho, pero porque lo hago mal, o sea... Porque... Yo no me cabreo mucho tampoco, eh... Yo soy un poco pasota, yo... Eso lo subió, eso es lo que quiero yo, tío... No tomármelo tan en serio... No sé por qué, empecé a tomármelo en serio... Los juegos multijugador, tío... Y... Desde que empecé a ser bueno, tío... O sea, hubo una temporada en la que... De darle y tal... No... No es que mejor... A lo mejor es que... Tres más competitivo... Te buscas más competitivo y... Y... Y en realidad, como mejoré... Como llegué a ser bueno... O sea... Lo que creo para mí, vaya... Y tal... Fue... Fue eso... Jugando tranquilamente... Sin cabrearme... Aprendiendo... Y así aprendí... De todas maneras... A veces... Depende de las cosas de... De flajuar... Hay gente muy... Hombre, siempre va a haber alguien mejor... Eso ya... Pero por eso... En esos... Es en los que hay que fijarse de... Cómo me ha matado... Hostia... Vale... Y aprender de ellos... Yo es como aprendía... Y ahora en vez de... En vez de aprender... Ahora me chino... Ahora es en plan... Pero cómo me mata este cabrón... Claro... Tengo que volver a la humildad... Tengo que volver a la humildad... Sujito... Que atravesemos aquí... Me siento más vivo... Cuando me precipito... Hacia la muerte... Normalmente... Me puedo detenerla tanto... Pero... O sea... Me estaba matando... No acabo ganando... Pero siempre me llevo... A dos o tres por medio... Sabes... Pero últimamente... Tengo una racha... Hombre... También... Desde que salió el Call of Duty... Esto cambió... Aquí como... Como que se quedaron... Los que... Evidentemente... Se les daba mejor... Y ahí tienes una G-Scout... Toda la tira... Ah... No... La cogiste... La pido yo... Marcando los alrededores... Qué Laser Mecho... Lasoté... 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 Eres... La flor... Ce matamos... Es... La color... Prueba es hablar... ¡Joder, mi niña! No se ve niña nadie por aquí, ¿no? No tienen pinta, estamos solísimos. Voy a mirar aquí, ¿eh? A ver, a ver, voy contigo. Voy a coger ese escudo, aunque sea normal. Ya, por eso que voy. No lo voy, no lo voy, eh. ¿Sí? Mira, voy a cambiar la G-Scout por esta, por si la quieres. Aquí hay un G-7 Scout. El ladillo está en las proximidades. Un minuto más. Me ha acabado de cambiar ahora el Ternitro por un... 301. Aquí hay un casco. Nivel 2. Ahí os digo algo. ¿Eh? Sí, aquí. Ya a ese le di, pero es que claro, de lejos le quito 19. Vale, están en la casa, ¿eh? Voy a parar a ver. Voy a quitar 50 veces. Ahí, ahí. Intentaré rushear, es que si fuera mejor, tío. Pero tan bueno, tan bueno no soy. Es que tú les puedes distraer con el Franco y yo rushear, pero... Sí, da igual, si yo tengo la habilidad de ver, gilipollas. Fuera. El otro viene por aquí, ¿eh? Está encima. Está encima nuestro, acojonadísimo. Uy, esto es más fe también. ¿Saltó o qué? Creo que saltó. No, está aquí arriba. Saltó, saltó. No, no, pere. Está abajo, ¿eh? Ahí. Lo había dado para el pelo. Ahí, ahí, buenísima, tío. Ten cuidado, creo que viene alguien, ¿eh? Sí, sí. Vale, pues te cubro, ni looteo. Dos enemigos. ¿Les viste? Tío, no. Ven, yo que tú subiría. Bueno, termina de lootear. Vamos, vamos. Había algo interesante ahí. Deja hasta algo interesante. No, no, no. Ahí, vale. Bueno, nada, nada. Uy, ese cargador es mío. Aquí está. Fuera. Hay que matar a ese que tiene para revivirse. A tomar por culo. Tiene la llave en la cámara, tío. Tengo la llave. Tengo la llave, tío. Eh, qué guay está saliendo, ¿eh, tío? Recargando escudos. Por favor, por favor. Está guay, ¿eh? Sí señor, sí señor, tío. Nos querían joder y no, ¿eh? Vendrá alguien más. Y hay que irse que nos va a pillar la tormenta. Voy a mirar si tenían curas por aquí. Creo que lo cogimos todo, tío. Jeringuillas. Voy a coger jeringuillas, tío. Hala. Vamos, vamos. Hay que irse, sí, sí. Hostia, voy a coger esto. Corre, corre, corre. Corre, corre. Y luego miro la tarjeta a ver si nos da tiempo. Qué buena, tío. ¿Aquí no habrá palo de la llave? Yo creo que sí, ¿eh? Ahí, ahí. Qué buena. Hostia, no era aquí, tío. No, tranqui, tranqui. Lo miro ya en el mapa que lo veo. Espérate. Igual no queda ninguna. Uf. La que queda nos pilla en el otro puto extremo. Vayamos por aquí. Esto ya como quieras. Tendríamos que pasar... Uf. Todo el fragmento este y este. Mirad un globo. No, no, no. No podemos ir. Pero el globo llama la atención, ¿eh? No. Nada. Ah, qué putada. Ah, pues la suelta. Deberíamos investigar aquí mismo. Vamos a ir por ahí. No, tiro bien ahí. Una mira. Deberíamos investigar aquí mismo. Y yo sin mira por ahí. Espera, eh, que estoy cogiendo loot. Que estas cajas están... Yo a veces también me quedo mirando un bot de carga, por allí lejos. ¿Un bot de carga? Un bot de carga. Eso... Eso que era. Porque mira, déjame que te lo marca el mapa ahora. Sí. Cuando derriban también sale. Mmm. Ah, eso era el bot de carga. Mira, buena posición, sí, señor. Bueno, buena, buena. No, hay que ir allí enfrente. Sí, hay que moverse. Porque yo no tengo de lejos. Claro, yo necesito una casa en la que vengan. Como hicieron estos cuatro. Y de cerca sí que me manejo mejor. No, no, yo también. Vale, vale. Aquí ya he mirado, eh. Sí, sí, voy a echar el radar, a ver. Ya se ha ido. El tren, ¿habrá alguien en el tren? Uy, disparos. Aquí. Aquí. Venga, hombre, sí, estás flipadísimo. Está flipadísimo. Ah, 50 años que lo he quitado. Y a mí, que me dio tanto, tío. Estoy flipando con lo que me dio. ¿Dónde está? ¿Y si te digo que lo he perdido de vista? Eh, 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 cuidado, 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 cuidado. Que estuven aquí. ¿En serio? ¿Y cómo no les detesto? Eh, aquí. Aquí. Está tocadísimo. Ahí. No, no. Ahí, detrás tuyo. Joder. O la hostia. Quien lucha solo, muere rápido. El último de ese pelotón enemigo. Buena, tío. Uy, Kid Phoenix, ¿eh? Ah, bueno, espera, igual lo necesitas tú, el Kid Phoenix. No, 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 no. Buena, tío, buena. Serían los de... Serían los de antes. Sí, hay que moverse en esa dirección, cago en la puta. Es que hay... Uf, estamos muy mal, ¿eh? Uf, nos movemos ya. Nos movemos ya. Nos movemos ya, ¿qué? ¿Aquí pasa por la montaña, como sea? Por ahí. ¿O no? No morimos. Ah, no, calla. Aquí están, ¿eh? Mira, mira, cuidado. Sí, sí, lanzales la granada, ¿no la tienes? Sí. Aprovecha. Es el momento. No, no, están lejos. ¿Sí? Uy, yo los veo. Bueno, han pasado por aquí hace 40 segundos. Están ahí enfrente. Joder, se lo estoy viendo, tío. Se lo estoy viendo ahí. Mira, le he dado. ¿Muerto? Queda uno al fondo. Eh, son de equipos distintos. ¿Qué mierda es esta? No, uno se revive. Este. Buenísima, tío. Soy la parca, ¿eh? El último de ese pelopón enemigo existe. ¿Quieres un fénix? Interesante. Porque llevo de sobra. Soy de fucking parca. Hostia, munición ligera, tío. Tengo que encontrar munición ligera, tío. Ahí, en la caja de los rabia, ¿no? A ver, en esta. Sí, 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 gracias. Cuidado, cuidado. Están aquí. ¿Dónde está? Joder, ahora no se me va a apagar la tele, hostia. Joder. Espera, ¿dónde te fuiste tú? Abajo. Deberíamos ir aquí, recargando escudos. ¿Pero qué están aquí? Ah, sí, tío. Lo había visto, tío. Lo había visto. Baja, baja. Sí, sí, estoy contigo, estoy contigo. Pero atento que ya... Se están pegando todos, ven para acá. Ven para acá, que con el caustico aquí estamos bien. Atención. Llamamos parte de supervivencia. Llega un pack de supervivencia. Por aquí pongas eso. Trampa de gas desplendida. Colcando trampa de gas. Marcando los alrededores. La ha metido en el túnel, eh. Eh, la otra se han explotado. La disparaste tú, ¿no? No. Hostia, pues alguien desde arriba, tío. Quedan unos cuantos equipos, eh. Ah, tío, casi lo mato, tío. Ese tiene chaleco morado, eh. Le quité catorce. Ah, casi muerto. Le dará un tiro, eh. Ah, el que yo le di nuevo, ese sería otro. Hostia, me están dando desde arriba, tío. Hay uno campeando en el techo, tío. Es el que voló el... Este. Vale, ya lo estoy viendo. Mira, está ahí. Está ahí, el hijoputa. Te lo marqué, eh. Menos mal que tengo esto rojo, tío. Porque para verlo, eh. Puto zorro. ¿En el techo, tío? Te lo marqué ahí. Está donde te marqué, tío. El hijoputa. Igual saltó, no lo sé. Pero no, yo creo que debe estar ahí, tío. Es que se le ve muy poco, tío. Se le ve la cabecina. A ver si lo veo, tío. Dos segundos. ¿Dónde lo había visto? Se movería. No, joder. Ha subido más, tío. Cúrate. Sí, qué remedio. Vale. Aquí, aquí. Te protejo. Ven, vámonos para aquí. ¿Para dónde? ¿Para dónde quieres ir? Espérate. Arriba. El anillo está cerca. Vayamos a esta área. Arriba, aquí o aquí. El círculo, eh. Sí. Yo iría por abajo, eh. Vámonos. Allá hay un loco, tío. Voy por ti, voy por ti. Voy por ti. Uy, te dije que iría para abajo. Míralo. Vámonos por aquí. Espera, espera. Están campeando los micerdos. Vamos a coger la exposición en el medio y nos lo follamos. Yo me iría por aquí, eh. Yo estoy detrás, estoy detrás. Hay un globo aquí. Uy, están aquí. Aquí hay peña. Sí, sí, Pancho, Pancho. Espera, entonces. Espérame, eh. Vale, estamos cerca de la zona. No pasa nada. Mira, aquí estuvieron hace nada. Hostia. Subieron por aquí, eh. Subieron por aquí, eh. Ten cuidado, eh. Estoy siguiendo. La chica. Joder. ¿Te mataste? Ha rematado. Cuidado, cuidado. ¿Es muerto? ¿Quién queda? ¿Quién queda? No, no, yo estoy perfecto. ¿Qué das tú por curarte? Sí, sí, están ahí. ¿Los viste, no? ¿Dónde están? En la caseta ahí. Uy, la que les di, tío. Cómo se acojonaron. Están acojonadísimos. Voy a por ellos. Ahí. Ahí, ahí. Joder, qué buena. Han abierto la puerta. Ahí, mierda. No, nada. Vamos, vamos con todo. Uf, a mí me ha afectado. Voy a gastar una pila, una vez, una pila. No las actives, que me jodes. Arriba. Sí. Uno tocadísimo. Fuera. Segundo pelotón. Segundo pelotón. Estoy dentro de la casa, eh. Está encima. Me curaré de mis heridas. Estamos cerca del anillo. Diez segundos. Pero a este los remates, dije. Se ha alcanzado. Me están disparando. Fuera del anillo. Recargan y le quiten la vida. Me disparan. Recargando escudos. Lo primero que va a tener. Espera. Espera. Ah, cabrón. Fija. Fija. Vamos, pelea ahí. Fuck. La verdad que lo hice mal ahí. Ahí tenía que haber jugado con las piedras, escondiéndome. Y fui a por los dos. Yo. Soy gilipoll. Pues dos contra uno. Voy a chupar más balas. Pero bueno. Estuvo muy guay, la verdad, en sí, la partida. Pero no consigo ganar una. Bueno, y tú que empecé a jugar a lápiz ayer otra vez. Pero ni ayer ni oigan, eh. Segundo, segundo. Mira, joder. Me puse fino. Sí, sí, sí. He ganado. Bueno, en mi corazón, algo he ganado. Sí. Y solo quedaban ellos, tío. Yo pensaba que quedaba otro equipo. Yo pensaba que quedaba otro cuando he salido corriendo para el ciclo. Porque va a ser una inconsiderable. Ahí, cuando las minas y cuando estaban a la casa llena de trampa. Joder, al final. Y he visto que se acaba el tiempo del anillo y que yo vida no tenía. Y he dicho, la única manera en que yo sobreviva es yéndome al círculo y de ahí intentar matar a alguien como pueda. Y de camino para allá me han... Claro, yo de camino para ahí lo que hice fue de camino para ahí meterme entre las rocas para que no me viesen y ahí curarme con el fénix y tal. Para empezar la guerra a full, pero... Confía en la naturaleza. De poco sirvió. La paciencia. Ahí me falló la paciencia. Hostio, le tiró la granada justo. Y cuando iba la granada cayendo, tío, han abierto la puerta. Y se la comieron total. La granada dentro, dentro. Sí, sí. Pueblo, si hiciste salir, vamos. Se pusieron en el tejado como ratillas. Ha ido por atrás con un musil. Y el cargamento de granada que tenía era pequeño. Madre mía. La gente va a todos los lados, ¿eh? Por dos, por a uno, muerto inevitable. Es partiditos. No, no, no. Sí. Atención, primer asamble Primera asamble Sorry Ronda 1, empieza la cuenta atrás del anillo Los dioses no sonríen, estamos dentro del anillo No hay enemigos Aquí hay un G7 scout Yo si me intento caer cerca de los globos Eso está bien, eso es que piensas Con estrategias Claro, claro Cerca de los globos, cerca de un punto de reanimación Que esté todo un poco organizado Porque es que si no me ha hecho durar Después de durar un segundo Tal cual, tal cual Claro, yo por ejemplo en esas cosas no suelo pensar Igual lo hago intuitivamente No lo sé, no creo Pero la verdad que no pienso en ello Yo solo pienso en matar Matar y matar Aquí hay una mochila Nivel 2 Están dándose de lo lindo por ahí Eso me interesa Sí, voy a tener que ir a mirar Pero lo tiré hasta azul, ¿no? Píllalo, píllalo Pero tenías que haber esperado un segundito A ver qué hay No, es que yo pensé que no le ibas a disparar tú No, no, pero para que lo rompieses en oro Sí, pero que lo vi lejos Y ya se iba para allá Digo, ostia, le he disparado para que él caiga Ah, vale, vale Pero ya no me daba tiempo a pensar No, no, tranqui, tranqui No pasa nada, joder Si además No te suele dar nada, ¿eh? Uy, me han llegado a dar escudos, ¿eh? Sí, pero es que eso te pasa alguna vez A mí también, pero hace días que no me pasa Bueno, si es que ya estuve antes Flippad Tenías ahí una mira de Franco, tú guapa, ¿eh? ¿Cuándo llevo ahora armamento para Franco, tío? Pues igual lo pido yo Voy a pedirme una Franco, tío Pillarme una Franco Sentinels no hago triple take ¿Tú qué dirías? No lo sé La Sentinels, ¿no? Vamos a la acción, ¿o qué? Sí, bueno A mí me vendría bien lootear Ven aquí Me está disparando el cerdo Joder, voy, voy Hostia, tío Ahí está Hostia, pero todo lejos Hostia, pero fuiste muy a saco Sí, sí, claro Fui demasiado Es que, joder Ahora que había cogido la Franco Te fuiste a la guerra Ahora quería disparar yo desde lejos Me da la vuelta, tío Y iba para atrás, ¿no? Es que no me han dejado, tío No me dejan irme, tío No, no te han dado, te han dado, te han dado De guay, joder Y a mí detrás, vaya Es que, joder, se nota mucho cuando Hay que pensar con estrategia Es que dos vencen a uno Está clarísimo, tío Es que yo voy como muy a saco Pensando Puedo con los dos Chupando lo mismo que ellos Pero es que no Porque ellos me están dando el doble En verdad, cuando te separa uno del otro Ya está vendido un poco Exacto O sea, la cosa es por separado Pero si me están disparando dos a la vez Normal que pierda siempre Claro Es que voy súper gallo Voy súper gallo No sé en qué juego adquirí ese mal hábito Claro, Gupi Sí, seguramente Es que aquí hay que cubrirse Aquí hay que cubrirse la hostia O sea, si es más de uno Tienes que cubrirte Pero por narices Yo por eso llevo un franco Y luego Algo que pueda convertir En media distancia Porque es que si no Claro, yo te estaba copiando Ahí con la franco y tal A ver, a ver para esta Con la franco Y la R301 Que me volvió a encantar Pero la quiero con la mejora Y con todo, claro Porque la R301 Con la carabina O sea, tú con la 99 Pues eso Es que yo descubrí Que Ah, bueno, esa Pues esa es la que descubrí Que está Está guay Esa es la que me gustaba Era la que más me gustaba antes Y la cambié Pensando que Que era peor Pero no, no Si la mejoro Si la mejoro Puedo matar a una persona Con un cargador Que es lo que me importa, tío Porque si fallo, vale Es porque fallo las balas Y lo he hecho mal Pero si es Porque no me da El puto cargador, tío Me da rabia Atachar en esta área Da una alta probabilidad De éxito Me siento más vivo Cuando me precipito Hacia la muerte Bueno, aquí no cae a nadie Y no ve muy alto No ve muy alto Estamos perseguidos Joder, aquí hay jabob Y munición Aquí hay un jabob Ah, creía que habías entrado Por aquí Pues voy a revisar Todo esto Mira Menos mal Menos mal que lo revise Creía que habías entrado Por aquí Y no Pues no sé Pues no sé si es por andar contigo Y que tú la deseas En todo el corazón Pero me están tocando En todas las partidas Mochila morada Y esto nunca me había pasado Yo creo O sea que tienes Tienes el don De invocarlas Aquí hay un cargador Pesado ampliado Nivel 2 Odin me dio Clarinencia Aquí hay una triple take Yo creo que me voy a quedar Con el combo Flatline Y R301 Lo único que son las dos Para lo mismo La Hombre Yo la pesada La utilizo un poco más Para lejos Pero al final Lo cierto es que Aquí hay una R301 Ah, bueno Claro, claro A ver si encontramos Las mejoras Tío Eso es lo que quiero Tío Es lo que quiero La mejora Cualquier mejora Bienvenida Nada, me quedo con la R301 Voy a bajar esto Vamos los dos con la R301 Sí Sí, sí Me dio una buena partida Se lo merece Sí, señor Y te puedes creer que todavía no llega un chaleco Que el mapa os sirva de irse Y te puedes creer que todavía no llega un chaleco Que el mapa os sirva de guía Que la gente se mueve Bueno, cuando se pudo hacer el asunto Ya sabes lo que hay aquí Ahí voy a dejar el valor Creo que había una tirolina Ahí veo Ahí veo Ahí veo una Sí, sí Joder, adiós Esos bugs de supervivencia seguramente aumenten nuestra formación de la victoria Joder, adiós Ahí, ¿qué habéis mirado en un bot? Deberíamos investigar aquí mismo ¿Dónde va? Yo voy a buscarme un chalequito Joder, me he caído, tío 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 Aquí hay una mochila Nivel 2 Eh, gente Enemigo aquí está Y yo sin chaleco, tío Me he caído, eh Yo huyo, eh Estoy corriendo como una rata Estoy sin chaleco Vienen detrás mío Ah, por aquí Fijo Nos van a pillar en bragas, tío ¿Lo ves? Están encima Que no tengo chaleco, tío Es que si tuviera, tío Ah, hay uno Hostia, cúbrete Pues No hay nada, tío Lo sabía, lo es, tío Joder, tío Encima se lo di todo Teníamos que haber corrido, tío Mira Mira que yo soy de pegarme Yo soy el que le dice No, no Hay que pegarse Y tú correr Pues Esta vez De lagazos Tío Me ha dado Mira, no hice nada, tío Qué rato Aquí hay una batería A mí se me ha quedado pillado, eh Y les di el arma Mejorada Joder, pues encima Qué putada Pero bueno Aún así estabas un poco vendido Porque a mí me mataron Vamos Me metieron un escopetazo Ese escopetazo Lo escuché yo, ¿vale? Y a mí ya se me quedó lagado Así Enganchado el muñeco Ni para adelante ni para atrás Imagínate Imagínate la hostia, eh Para que se te quedase a ti colgado Yo no he peleado Joder Regalito Regalito De la casa Ahí había unos barriles De esos Digo, a ver si te sale un chaleco ahí, tío Ya, claro Yo creía que lo habías visto ya Y por eso fui corriendo No, no Solo me dio tiempo A ver el primer barril Claro, no Para la siguiente Sigue mi intuición Teníamos que haber Es que sabía Es que venían a por mí Y claro Si me venían a ir Pero yo iba corriendo para el bidón Claro, pero no Esa no era la dirección Porque ellos estaban encima Y entonces Tenemos las depresiones Tienen que perder Ya Claro, por eso Había que alejarse Alejarse Lo ha pasado Lo ha pasado Sí Pero bueno No pasa nada De todo se aprende Coño Se intentó Se intentó Vamos a ver Trenad A ver Sugiero que aterricemos aquí Soy el líder de salto Y os llevaré A donde podamos eliminar Más sujetos Aterrizar en esta área Da una alta probabilidad Eso lo quiero hacer Que claro Cuando lo intentaba hacer Estaba petadísimo Ahora la gente Ya se habrá cansado Mola Le pego algo de cara Con las patas Vale Que me toque el arma No Abajo Bueno Toda una mierda Vamos a buscar abajo Sí, sí Aquí están las armas Esto me lo conozco Mira Y luego sacamos Esta no Esta no Joder No hay ninguna que me guste Manda cojones Espérate Que encontraré alguna Y voy Ah, calla Yo tenía aquí Una especial ¿No? Algo Creo que sí Aquí yo tenía algo especial ¿Dónde? ¿Dónde lo encuentro? Ahí, ahí Ese arma es como Especial para mí Voy a pillarla ¿Qué arma? Esta, mira El holograma Creo Sí, mira El arma A ver El arma Ah ¿Y no la coge? No, esto hay que sacarlo aquí Ah, pero yo creía que eso lo cogía No, no Cuidado, cuidado Aquí viene el espectáculo ahora ¿Ya le diste el botón? Espera Estoy preparado Vale Cuando quieras Dale Primera ronda Buena suerte Venga, venga Eh, como no soltaste gases por ahí Para que les fuese Infundir Uno fuera Otra Otra Ah, vale Ya Joder Qué fácil Pues a ver Mira lo que hay Cojo munición Yo Te cojo el botiquín Y munición Venga Botiquín Tal Ya está Sí, compartiendo Dale cuando quieras Aquí hay que darle ¿No? Empezar segunda prueba Segunda ronda Resistir Camaradas guerreros Y la segunda ¿Cómo será? Eh Pero si le estaba dando Qué falso Alá Eh Eh Joder Le caigo Miradito Mira, te dejo a ti la mochilita Que sé que te hace ilusión Hostia El escudo ese A lo que sirve y no Bueno, lo cojo ¿Qué más da? Que lo tengo A uno que lo tengo Vale Y a ver si consigo Tengo 20 balas ¿De qué necesitas? Hostia, yo de pesadas No tengo yo, ¿verdad? ¿De qué necesitas? Espérate Aquí hay un de esto Vale 150 de energía Toma pesada 40 Guay No, es que estoy utilizando pesada Por no gastar Ahora la La ligera Porque conseguí chatar Aquí la R Te voy a gastar Las balas estas La victoria Está cerca Pero voy a gastar Una variable independiente Joder ¿Cómo puedo ser tan malo, tío? ¿Y por qué? El daño que le hago a las bestias Joder No me sube El ego Escudo, tío A ver, mira Un casco para cada uno Y nada Cocote el pitfine Esto Porque Total Y eso yo no lo necesito Que guapo, tío Que guapo Vamos ¿Vamos o qué? Vamos 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 A ver si hago daño Y eso vuelvo escudo O encontré un escudo O encontré un escudo O mejor Voy a cogerme Ah, ya lo veo Ah, mira Ahora tengo ayuda Aquí hay munición De francotirador Si la queréis Esto me gusta Espera, no estoy utilizando la habilidad Bueno, yo me estoy haciendo munición Pero ya No hay nada más Vale ¿Qué encontraste? Aquí hay un subfusil prauler Aquí hay una mejora de arma Selector de fuego La cambiaré por la flatline Venga Ya que me lo ofreces Es cosa tuya Sí, ya que me lo ofreciste ¿Qué te encontraste? ¿Qué te gustó tanto? Un R Ah, no hay nico Ahí, ahí Yo ya llevo el mío Bastante guay Mejorable Pero Bueno Para defenderse Está bien Y aquí hay un subfusil Y aquí hay un subfusil No hay un subfusil Impacto doble Ahí, ahí O sea, ya la mejoraste Ya llevo, me falta un selector Un cañón de esos, pero Aquí hay un estabilizador de cañón Nivel 1 Ahí, ahí llevamos los dos chetados Como mola, tío Voy a cambiar esto mejor Lo que no llevo es que llevo un botiquín Eh Voy a dejar eso Y me dejo aquí cuatro escudos Como si quieres Pero espera, no te vayas solo A ver si te van a matar Vicentín Ya, ya, pero falta que nos separemos dos metros Hay una G-Scout ahí abajo Va dentro del círculo, sí, va ahí Uh, aquí han estado, eh Marcando los alrededores Pero, no Ya está limpio Uh, iban bien equipados, eh Iban muy bien equipados estos hombres, eh ¿Por qué? Porque han dejado cosas buenas Mmm, están reviviendo a uno Han dejado bastantes cosas moradas No, bastantes Fueron un par, pero Pero Cuidadito Sí Lo malo que no tan No sé ese dónde fue Creo que fue lejos Fueron que mucho la llevo Normal, tío No te la he marcado porque pensaba que llevaba vacuna, tío No, no tan chulo No, la verdad que, mira El escudo y tal Todavía no Andamos un poco mal de escudos Eh Por aquí pasos, eh Vamos por detrás de ellos O sea, nos adentramos a la cueva Llegamos por aquí Llegamos por aquí Lleguera Sigue, sí, detrás de ellos Yo sé Tu marca y yo voy Pues marcado está Los dioses nos sonríen Estamos dentro del anillo Escaneando el área Se están pegando Llega un pack de supervivencia Llega un pack de supervivencia Pues sí, me voy a esperar De aquí Puede que haya algo bueno por aquí ¿Dónde se estarán disparando, tío? Mira, se están pegando para allá Porque acabo de ver Cómo lanzaron la ulti No importa Pero yo me voy a ir al drop Escaneando el área Pero yo me voy al drop A ver si me cae algo bonito Y esos se tienen que ir de ahí, eh Van a venir, eh Qué jodidos, eh Vamos a por ellos, eh Ahí viene Hostia Lo que hay aquí, tío Para chuparla Ahí está, topo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Una puta La de el goteón Ahí viene uno Tienen escudos morados los cabrones ¿Dónde? ¿Dónde? Vale, voy contigo Voy contigo, voy contigo No te voy a dejar solo Guau, qué frantazo me han dado Caralito Mira, me han dejado Mira cómo me han dejado Vaya, eh Guau Nada, vamos a volver Vamos a volver Hostia Ven, ven, ven Corre, corre La muerte tendrá que esperar La madre Pero cómo son tan cerdos, tío Cuídame Cuidámonos por ahí, pero vamos Por ahí, fijo No será mejor por ahí Es que no lo sé Vamos Serán mierdas, tío Sí, sí Nos cubrimos con estas mierdas Bueno, quizá otro kit tenis De repente, eh Sí, sí, sí Hijos de puta ¿Pero qué llevan, tío? ¿Son hackers o qué? ¿Qué mierda es esta? Que no me dieron en la cabeza, eh Ni de coña ¿Dónde estás? Hostia Mierda, nos separamos un poco Estoy dentro, tío Eh, sí Y alguien me siguió, eh Los tengo aquí encima Hala, fuera Uh, chaval ¿Viste cómo me quedé? ¿Viste cómo me quedé? Vente aquí, corre Espera, espera Espera, déjame curarme Ni le terminé de lootear, tú Que vino por mí Es muy flipado, chaval Espérate ahí Que voy yo Ya que está por allí Que si no, de luego Tenemos que subir a la piedra Sí, sí Voy a lootear a este A ver qué te... Mira lo que tenía Mira con lo que nos estaba dando Mira con lo que nos estaba dando, tío Lo voy a coger, eh Nos está dando con esta legendaria, tío Eh, oigo gente Ay, pero no tengo munición, hijo de puta Hostia, están ahí, eh ¿Dónde estás, compi? Voy contigo Ahí está, eh Mierda mía, Iván Sí, y yo Estás detrás de ellos Ah Ah, tío Bueno, yo lo voy a dejar ya por ahí, eh Sí, sí Vaya grito Metí antes sin querer, tú Pero mira, está bien Sí Anda, Vintentin Un placer No, vemos otro ratillo por ahí Venga Venga, cuídate Hasta otra, cuídate Bueno, truanes Truanes y truanas Nos vemos en otra Que vaya voz metida antes Me va a caer una bronca P contribution Agrega Frees Gracias por ver el video.